El fundador de la firma aeroespacial SpaceX, Elon Musk, anunció este 17 de septiembre que el multimillonario japonés Yusaku Maesawa, propietario de Sosotown, la tienda electrónica de ropa más grande de Japón, será el primer cliente privado en viajar alrededor de la Luna, probablemente en 2023. Musk presentó a Maesawa como la primera persona en pagar un viaje a la Luna, en un evento realizado en la sede de SpaceX en Hawthorne, California. Maesawa, de 42 años, reconocido como un ávido coleccionista de arte, confesó que desde que era un niño ha amado a la Luna. Refirió que desea invitar de seis a ocho artistas de diferentes disciplinas para que lo acompañen en el viaje de una semana. Sobre el precio del viaje, Maesawa se mostró reservado, pero admitió que hizo ya un depósito. Solo 24 personas han estado en la Luna, con las misiones Apolo de la NASA, en 1972, fue la última vez hasta ahora que un humano visitó dicho satélite. Musk hizo en el evento un rápido recuento de los avances alcanzados por SpaceX desde su fundación en 2002, pero especialmente a partir de 2008, cuando por primera vez pudo lanzar una nave que orbitó la Tierra. Desde entonces, SpaceX ha realizado ya múltiples vuelos orbitales, especialmente para reabastecer la Estación Espacial Internacional, utilizando naves automatizadas comandadas desde la Tierra, no T-Mex. Y así es... Y así es... Y así es... Y así es...